En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos todos a nuestra celebración. Hoy vamos a ser testigos de dos fechas muy importantes. Por un lado es el Día del Enfermo y por otro es la campaña contra el hambre. Hoy nos toca mirar a todos los que sufren, a todos los que lloran. Hoy vivimos con alegría el poder ayudar a tantas personas siguiendo el ejemplo de Jesús. Adelante. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Señor, mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Arón, cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca una llaga, como de lepra, será llevado ante el sacerdote a Arón o ante uno de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando, impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá siendo impuro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación, todos. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Aclamadlo, los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. No deis motivo de escándalo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de Dios, como yo. Que procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría para que se salven. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso y le suplicó de rodillas a Jesús, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, compadecido, extendió la mano y tocó al leproso diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Jesús lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando Jesús se fue, el leproso empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Hoy heu vingut preparados, ¿verdad que sí? ¿En qué heu vingut hoy preparados? En una uja, ¿verdad? En una casita que es una uja, ¿sí o no? I aneu a oferir-la, ¿sí o no? ¿Para aquí o para qué? Para ayudar aquí. ¿A las necesidades, sí o no? La campaña, la uja, ¿os de Coutlau? ¿Habéis traído la uja, verdad? Y es para ofrecerla y contribuir a la campaña de manos unidas contra el hambre, ¿verdad que sí? Mireu. Es pan, ¿sí? ¿Os gusta el pan? ¿Sí o no? ¿Y en vuestras casas hay pan? Sí. ¿Sobra o falta? ¿Algún día falta el pan en vuestras casas? ¿Sí falta? ¿Falta el pan en vuestras casas algún día? Eso es que vuestros padres se despistan. Porque en el forn, cuando vas, siempre n'hi ha pa. ¿Falta el pan en vuestras casas? Normalmente no, ¿verdad que no? Si falta es porque el papá o la mamá se han despistado. Pero gracias a Dios el pan no falta en ninguna casa de nosotros. El pan. ¿Verdad que no? No falta el pan. ¿Eso qué es? Medicamentos, ¿verdad? Mirad, paracetamol, para el dolor, ¿vitad? Antibióticos, si tenemos infecciones. Frenadol, ¿eh? Que está de moda. El colesterol, ¿eh? Y el flumicil, ¿veis? Medicinas. Cuando estamos enfermos, ¿qué? ¿Vamos dónde? Al médico. ¿Y nos receta? ¿Y nos ponemos? ¿Nos ponemos bueno sí o no? Nos sanamos, ¿verdad que sí? Medicinas. No nos falta tampoco a ninguno de nosotros la asistencia sanitaria. ¿Es verdad o no? Siempre nos atienden. Vamos al consultorio y nos atienen, ¿sí o no? Y en la farmacia se emprendían medicinas, ¿sí o no? No nos falta. El pan no nos falta. Y tampoco nos falten las medicinas. Libros. ¿Para qué sirven los libros? Para ser inteligentes. ¿Para qué sirven? Para leer. ¿Para poder ir dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Al catecismo? ¿Esto es un catecismo? No tenía otros. ¿Tenía otros o no los iba a traer? Fijaos. Para poder ir al colegio, ¿sí o no? Y poder, ¿qué? Aprender. Aprender. ¿Listos que decías tú, verdad que sí? O inteligentes decías tú, ¿no? Para poder aprender. Fijaos. Todos vosotros podéis ir todos los días. ¿Dónde? Al colegio. Sin ganas, pero vais, ¿sí o no? Sin ganas, pero vais, ¿sí o no? Porque se está mejor en la cama, ¿sí o no? Claro. Fijaos. Fijaos. En nuestras casas no falta el pan. En nuestras casas no faltan remedios cuando estamos enfermos. A no ser que sea la última enfermedad. Pero si no, no faltan remedios. Y en nuestras casas, gracias a Dios, tenemos medios para poder ir todos los días al colegio. ¿Sabéis que hay chicos y chicas, hombres y mujeres, que no pueden disponer todos los días de pan? No pueden. No tienen. No tienen. No tienen pan. ¿No lo sabéis? ¿Lo sabíais? Pues hay chicos y chicas que todos los días no pueden disponer del pan. No hay. No hay trigo. Y no puede cocerse pan. Y no tienen ni pan ni qué poner dentro del pan. La mezcla, que también es importante. ¿Eh? ¿Sabéis que hay chicos y chicas, hombres y mujeres, que no pueden acceder a lo más básico en sus enfermedades, para remediar sus enfermedades? No hay medicinas. Ni hay médicos. Niños como vosotros. No pueden ir al médico. No se les puede ni siquiera rebajar la fiebre. No hay medicinas. No hay médicos. Fijaos. Y hay chicos y chicas como vosotros, que no tienen la oportunidad ni la posibilidad de todos los días ir al colegio. No hay medios tampoco. Ni hay colegios. No hay colegios. El proyecto de Manos Unidas contempla edificar un laboratorio. ¿Sí o no? Un laboratorio. Para que ese colegio tenga más medios y poder formar mejor a chicos y chicas. Fijaos. Hay lugares en los que no hay modos ni medios para formarse. No hay. Dime. Mira que bebe. Una cosa buena, ¿habitat? Una cosa buena. Mirad. Ahora Raúl aguantará el cartel. Y lo vamos a leer. ¿Qué dice el cartel? El efecto ser humano. ¿Y qué veis? ¿Qué veis ahí vais? ¿Qué veis? Una mujer, ¿no? En algo que duele el cap. Una cistella duele el cap. Y fíjense. ¿Cómo está la tierra? Seca, habitat. Y hay dos árboles que están mis morts. ¿Sí o no? Sí. Dice. El efecto ser humano. ¿Sabéis que los hombres somos capaces de dos cosas? Bueno, de muchas. De dos cosas. ¿Sabéis cuál es una? Somos capaces de lo peor. De lo peor. Fíjense en el póster. De lo peor. La tierra está seca. El responsable de que la tierra estiga seca son mosatros, el somens. Que no saben tratar la tierra. No saben tratar el do. Es don que el señor afica en las nuestras mans. La destruimos. Pero también somos capaces de otra cosa. No solo de destruirla, sino también de reconstruirla, de salvarla, de cambiar las cosas. Los hombres somos capaces de las peores cosas, pero también de las mejores. Y hoy se trata de que seamos capaces de las mejores cosas. ¿Entendéis? De que cambiemos esta estampa. De que cambiemos esta estampa. Por eso hoy tenemos la posibilidad de que quien no tiene pan lo tenga. Y quien no tiene medicinas puede acceder a ellas. Somos capaces los hombres también de eso. Y de que los hombres y mujeres puedan acceder a una educación digna, completa, eficaz, eficiente, competente. Somos capaces de eso también. Por eso el lema de este año de manos unidas es, grandes y pequeños, el efecto ser humano. Podemos revertir el mal que hemos hecho. Solo falta tener ganas, querer, ponernos manos a la obra. Falta eso. Hoy, por tanto, es un día para tomar conciencia de esta realidad. Mira, el Evangelio decía, un leproso se acerca a Jesús. Tiene la valentía de acercarse a él. A que le cure y a que le sane. Esto lo digo más a los mayores. Y Jesús dice una palabra, quiero, dice Jesús, al leproso. Lo toca y lo cura. Esa palabra que Jesús dice en el Evangelio, la dice todos los días en la historia. Quiero. Pero Jesús lo que quiere es servirse de ti y de mí para que las cosas cambien, para que el mundo cambie. Si tú y yo nos negamos y anulamos ese quiero de Jesús, las cosas no irán a mejor, irán a peor. Ese quiero de Jesús del Evangelio de hoy está dicho en aquel momento de la historia, pero hoy se repite. Y tú y yo somos los que lo escuchamos y somos responsables. Jesús nos ha asociado a su responsabilidad, a su quehacer, para que transformemos el mundo en el que vivimos. Y lo transformemos a mejor, no a peor. Esa es una enseñanza de este domingo, de la campaña de Manos Unidas. Pero también es, aunque no fuese la campaña de Manos Unidas, la enseñanza de Jesús. Y el compromiso que nos invita como cristianos, como discípulos, transformar constantemente el mundo en el que vivimos a mejor. Más habitable y más humano. ¿Me habéis entendido? En vuestras casas sobra pan y medicinas os faltan. ¿Y todos los días podéis ir al colegio? ¿Y dormís en una cama calentita? Pues hay niños que no. Y les hemos de ayudar. ¿Vale? ¿Vale? Y ellos van a contribuir hoy porque han tenido sus huchas. Y van a contribuir también, como niños, a mejorar nuestro mundo. Van a participar en el proyecto que hemos asumido las parroquias del Arciprestazgo este año. Nos ponemos de pie y continuamos. Por la Santa Iglesia, para que siempre tenga extrañas de misericordia y sed. Acerque a los demás pobres y necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos del mundo. Tanto los que conocemos como los que no. Para que Jesús siga tocando y sanando su enfermedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por tantas personas que sufren en el mundo. El hambre para que sepamos que nosotros también podemos ayudar con nuestras pequeñas limosnas y oración. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra parroquia, para que también nos acerquemos a Jesús con esperanza de sentirnos amados y queridos por un Dios que se preocupa de nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hogares, para que siempre nos sintamos amados y seguros unos a otros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te ofrecemos estas huchas como expresión de nuestro compromiso con las necesidades de los hombres, nuestros hermanos. Con este gesto queremos hacer realidad el mandato del amor sin límites que diste a tu iglesia. ¡Gracias! 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 Santo es el Señor, bendito el rey, aleluya. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias compartió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Perasí, pegó y pegó, pegó y pegó. Perasí, pegó, pegó y pegó. Así hasta banda también, pegó, pegó esta banda. Esta banda, pegó slowing. Gracias. 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 Quiero que día a día penséis más en mí, quiero que nadie olvide lo que yo os dije. Nunca olvidaré lo que con vosotros vivís. Yo os quiero y por eso os digo que yo, yo soy, yo soy la religión La vida y la verdad, y el que crea en ti nunca morirá. Yo soy, yo soy, la vida y la verdad, y el que crea en ti nunca morirá. Quiero que del amor nunca exista el final. Quiero que busques siempre el camino de la verdad. Sé que no es fácil pensar siempre en los demás. Los quiero y por eso os digo que yo. Yo soy, yo soy, la vida y la verdad, y el que crea en ti nunca morirá. Nunca morirá, yo soy, yo soy, la vida y la verdad, y el que crea en ti nunca morirá. Yo soy, la vida y la verdad, y el que crea en ti nunca morirá. Yo soy, yo soy, yo soy, la vida y la verdad, y el que crea en ti nunca morirá. Yo soy, yo soy, la vida y la verdad, y el que crea en ti nunca morirá. Yo soy, la vida y la verdad, y el que crea en ti nunca morirá. Yo soy, la vida y la verdad, y el que crea en ti nunca morirá. Yo soy, la vida y la verdad, y la verdad, y el que crea en ti nunca morirá. Yo soy, la vida y la verdad, y el que crea en ti nunca morirá. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. 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 Gracias.